Lo que sí ahorita instruí a mi director de obras públicas, a bien mandé dos termos, es decir, son dos camiones, para que inmediatamente inicie en conjunto y coordinación con el área de obras públicas del gobierno de Vallermosso, es el bacheo. Vamos a atacar el bacheo ahorita, yo creo que es lo más fundamental, porque los procesos para que nos lleguen a autorizar un presupuesto de ese relieve son tardados, ¿verdad? Entonces hay que buscar alternativas ahí, si no se da ese proyecto en esa magnitud, necesitamos buscar la alternativa B, que es fresar, buscar un presupuesto más accesible, más económico, pero también muy duradero, para que esa arteria pueda beneficiar a muchos usuarios que la utilizan, ¿verdad? Tanto de Matamoros como de Vallermosso. Entonces esa es la vía, pero ahorita lo que vamos a hacer es entrar ya de cuerpo y alma a un bacheo bien hecho, para tener, bueno, la carretera es a tenerla en mejores condiciones.